En el año 1204 de la Era Común, un mongol llamado Temujin crearía el imperio más grande de la historia de la humanidad, unificando las tribus nómadas de Mongolia. Con la creación del imperio mongol, Temujin pasó a llamarse Genghis Khan, cuyo significado en español quiere decir, hombre supremo en la tierra. Genghis Khan era practicante del tengrianismo, un sistema de creencias animistas que busca honrar a los espíritus y que afirma que todo tiene una esencia espiritual, incluidas las rocas, el agua, las plantas y otros elementos de la naturaleza. Entre los súbditos de este imperio se encontraban millones de budistas, taoístas, cristianos, hinduistas, zoroastrianos, musulmanes, maniqueos y animistas de diversos tipos, además de miembros de otras creencias. Quienes no solo luchaban entre sí por defender sus doctrinas, sino que también existían grandes disputas entre miembros de la misma fe. A pesar de todo lo que se ha dicho sobre el imperio mongol y la increíble rudeza y crueldad de su Khan, este imperio, sorprendentemente, fomentaba la libertad religiosa en gran medida. Genghis Khan estaba realmente fascinado e interesado en todas las religiones. Para detener el conflicto interreligioso, Genghis utilizó un poderoso enfoque de dos frentes. Él les dio a todos el derecho de elegir libremente su religión y al mismo tiempo estableció que todas las religiones organizadas debían estar firmemente alineadas bajo su mandato. Es decir, ofreció libertad de religión, pero no la separación de la religión con el imperio, asegurándose, así, su mandato y poder sobre las diversas creencias. Se cree que algunos mongoles, en un principio tengristas, practicaban otras religiones de manera secreta. Todo esto originado por los distintos matrimonios interreligiosos que se efectuaron en esa época. Se sabe que los hijos del propio Khan se casaron con mujeres cristianas. En lugar de contrariar a los pueblos conquistados mediante la supresión de su religión, los mongoles eximieron a los líderes religiosos de los impuestos y permitieron la libre práctica de la religión, ya fuera el budismo, el cristianismo nestoriano, el maniqueísmo, el taoísmo o el islamismo. Esta política aseguró una gobernanza más fácil de los territorios conquistados por el Khan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se tiene constancia que el nieto de Genghis Khan, el llamado Mon Kekan, quien heredó las riendas del imperio de su padre, Ogedai, organizó un debate religioso el 30 de mayo del año 1254. El Khan del imperio mongol ordenó organizar grupos de cristianos nestorianos, sarracenos musulmanes y un grupo religioso llamado Twins, que para muchos historiadores corresponden a los budistas, mientras que otros afirman que eran maniqueos. El objetivo de organizar estos grupos era para poder debatir sobre temas teológicos trascendentales, tales como la naturaleza de Dios, del alma, la cosmología, etc. Las reglas del debate fueron establecidas por el Khan y comprendían el no interrumpir, no insultar, no exaltarse, entre otras reglas que debían ser cumplidas bajo la pena de muerte. El debate fue realizado en la ciudad de Karakorun, y al parecer no produjo un claro ganador. Muchos oyentes y miembros de la corte del Khan terminaron ebrios. Si bien Mon Kekan fue persuadido a cambiar su fe del tengrianismo al cristianismo, esto nunca llegó a concretarse. Gracias. 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 Gracias.